Profeta Esther Aguarón reside en Tarragona, España, con su esposo José Antonio Pardo Sanz y sus hijos Sandra, Ismael y Aarón. Allí pastorean la iglesia cristiana familiar Moria en Tarragona, España, bajo la cobertura de ministerios Betania del apóstol Efraín Abelar y su esposa Dorita Abelar. Escritora del libro En Esto Pensad y fundadora de la Escuela Profética El Fuego Está Encendido. Recibamos con un aplauso a Esther Aragón. Es tremendo, ¿verdad? La verdad que es un privilegio poder compartir, primeramente gracias a los pastores por la invitación. Sé que se ha tardado un poquito el cumplimiento, ¿verdad?, de poder estar aquí. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Dios no se equivoca. Solamente hay que estar atentos para poder estar en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Y sobre todo, muchas gracias. Y, sobre todo, muchas gracias. Pero, ya Dios, muchas gracias. Por poder compartir esta plataforma con grandes mujeres de Dios. ¡Wow! ¡Tremendo! Ayer estuvo poderoso. La profeta Marta arrasó. Y yo decía, ¿pero para qué más profetas si ya está ella? Con el calibre que ella tiene. Hasta le dije, hasta la predicación que yo iba a darte la has echado entera. I even said, the preaching that I was going to preach, you did the whole thing. Pero Dios es tan misericordioso, ¿verdad? Pero Dios es tan misericordioso, ¿verdad? Dice la palabra en Marcos 5. Mark 5 says, Antes de que te sientes. Before you sit down. Dice que había una mujer que llevaba 12 años. Dice que había una mujer que llevaba 12 años. Dice que estaba afectada con un flujo de sangre. Dice que se acercó a Jesús y tocó el manto. Dice que en un instante fue sana. Dice que en un instante fue sana. Porque lo que al diablo le toma destruir un montón de tiempo, al Señor en un segundo lo levanta y lo sana. ¿Cuándo se ha venido aquí? Para ver que en un instante su vida es cambiada. Esta mujer, de 12 años, siendo anónima, 12 años en silencio. 12 años en silencio. Sufriendo una enfermedad. Pero dice que recibió su milagro a la luz de una multitud. Porque los procesos son en silencio. Pero las recompensas que Dios te da, la da y la expone públicamente. Por eso yo hoy te digo, prepárate para recibir tu milagro públicamente. Preparate porque tu silencio va a ser recompensado. El proceso que has tenido que caminar solo. El proceso en el que el Señor lo va a exponer públicamente. En el nombre de Jesús. Este mes de octubre, yo prophétio que tu milagro se va a exponer. Que tu milagro se va a exponer. Yo declaro que en este mes tu casa va a ser prosperada. Tu cosecha va a ser ilimitada. Y que tu milagro va a ser contestado. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto lo creen conmigo? ¿Qué pueden sentar ahí donde estás? Dice que había una mujer. Dice que había una mujer. Que estando en un lugar se encontró una lámpara que era como la de Aladino. Que se encontró una lámpara que era como la de Aladino. Y dice, oh, la lámpara de Aladino. Y dice, oh, la genie lamp. ¿Será que si la froto sale un genio? ¿Cud it be if I rub it a genie will come out? Dice, yo lo voy a intentar. She said, I'm going to try it. Y dice que frotó la lámpara. Y she rubbed it. Y de repente sale el genio. Y all of a sudden the genie comes out. Y le dice, te voy a conceder tres deseos. Y le dice, pero te voy a poner una condición. Y le dice, pero te voy a poner ¿Estás dispuesta? Sí, sí, estoy dispuesta. Sí, sí, estoy dispuesta. Dice, lo que tú me pidas a tu esposo se lo voy a dar cien veces más. I'll give it a hundred times more to your husband. ¿Estás dispuesta? Are you willing? Sí, sí, estoy dispuesta. Yes, 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 I'm willing. Primer deseo. First wish. Quiero ser la mujer más bella del mundo. I want to be the most beautifulest woman in the world. Deseo concedido. It was answered. De repente todo lo que estaba caído volvió a su lugar. It returned back to its place. Todo lo que estaba arrugado se planchó. Y en el cuarto de al lado dice que empezaron a tener abdominales donde solamente había un montículo en la barriga de su esposo. ¿Estás preparada? Sí, sí, segundo deseo. Yes, second wish. Quiero ser la persona más rica del mundo. Deseo concedido. De repente todas las manos llenas de diamantes su cadera llena de las tarjetas de platino y se escucha un grito en la habitación de al lado. Y she heard a scream from the room next door. Her husband screaming. Soy rico. Soy el hombre más rico del mundo. I'm the richest man in the world. El genio le dice el tercer deseo. Y el genio dice el tercer deseo. ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? Es el último. Es el último. Sí, sí, lo tengo claro. Sí, sí, estoy muy claro en esto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Yo deseo que me dé un pequeño infarto al corazón pero que no me produzca casi nada. I wish that you just give me a small heart attack in the room next to her. Yo veo aquí a muchas mujeres que vamos a tener que empezar orando por ella. I see there are many women that we have to pray for them. In delivering them this can't be tell the person next to you be careful what you wish for. Bueno, estamos aquí we're here to be able to speak of the value we have to be able to speak of the value we have as women and I know that there are men here also. I'm going to speak in general. We're not here just to know the value we have as women but also as people. When you understand your value or your worth you live as a child that is preserved that is kept and you are used. how many want to be used in this place? The transformation of a city it begins by establishing values and principles in one itself. That's why the lack of value in principles it makes you live under consequences and not under benefits. The lack of value it creates in people the need to be able to adopt other people's visions or other people's values. That's why we have to be people of principles that we have immovable values. In a race there were racers that were Kenyatta they were racers and his name was Abel Mutai he was a meter just reaching the goal and it says all of a sudden they were giving him signs and he didn't get what they were trying to tell him and all of a sudden he stops thinking that here he reached the goal and behind him there was a Spaniard runner blessed be the people of Spain and it said that he began to shout to him keep running keep running you still haven't reached the finish line but he didn't understand the language and he stayed still it said when the Spaniard reached where he was he began to push and to make a sign for him to keep running and he pushed him until he reached the goal and when the race was over a newspaper got close to the Spaniard runner and asked him why did you do that and he answered my dream my dream is that we have a united world one day but the reporter insisted but why did you let him win he said I didn't let him win he was going to win but he insisted but you could have won and he said what merit would that victory have had would that victory have had would the honor be in my life without victory and what my mother think because of values they're transmitted from generation to generation and that you have to do from generation to generation say your values and principles they're not to sell and our greatest value tenemos en nuestra intimidad con Dios we have it in our intimacy with the Lord ahí es donde tú adquieres tu identidad de hijo y eso es lo que te da la mentalidad de hijo y eso es lo que te da la mentalidad de hijo o sea yo no puedo verme pequeño es porque tengo un Dios demasiado grande yo no puedo ser escaso porque mi Dios es el dueño de todo porque mi Dios es el dueño de todo y por eso la clave de tu valor está en tu intimidad con Dios cuando tú tienes intimidad tú no eres intimidado cuando tú tienes intimidad tú sabes quién eres tú sabes lo que tienes tú sabes de lo que eres capaz pero cuando tú no tienes intimidad entonces muchos te intimidan tú no vales tú no estás preparado tú no tienes lo suficiente tú no sirves tú no hay tu valor está en tu esencia tú puedes cambiar las formas pero nunca podrás cambiar la esencia pero realmente tu Padre te creó por eso dice la palabra en 1 Corintios 5.17 en 1 Corintios 5.17 en Cristo somos nuevas criaturas mira, somos nuevas criaturas pero él no dice que seamos diferentes pero él no dice que seamos diferentes él dice que en Cristo somos nuevas criaturas pero no dice que seamos criaturas diferentes a lo que él creó Dios nos hace nuevos respecto al hombre anterior pero no dice que nos hace diferentes porque Dios nos redime Él nos restaura pero él no cambia lo que somos pero él no cambia lo que él creó en cada uno de nosotros porque Dios nos diseñó como realmente somos y él no se equivocó al crearnos Él no creó al hombre estropeado para después arreglarlo o sea, cuando llegamos a ser lo que Dios quiso que fuéramos what God wanted us to be dejamos de aparentar lo que queremos ser cuando tú entiendes quién eres tú sabes que estás en esta tierra para poder hacer algo grande porque cuando tú haces algo grande en esta tierra tú vives para siempre cuando tú haces algo grande y relevante en esta tierra tú vives para siempre porque siempre se hablará de lo que realmente tú hiciste en esta tierra Dios necesita pocos pero esos pocos tienen que tener prioridades por eso mujer hombre a lo mejor tu historia no es la mejor pero es la tuya dice la palabra en Éxodo capítulo 1 versículo 15 y habló el rey de Egipto a las parteras de las Hebreas una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Sifra y les dijo cuando asistéis a las Hebreas en los partos y veáis el sexo si es hijo matadlo si es hija entonces que viva pero las parteras tuvieron temor y no hicieron lo que les mandó el rey de Egipto sino que preservaron la vida de los niños y el rey de Egipto las hizo llamar y les dijo ¿por qué habéis hecho esto? y las parteras le respondieron a Faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias ellas son robustas son mujeres de valor y dan a luz antes de que la partera llegue en el versículo 20 dice y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que estamos preparados para poder recibir la palabra de Dios declaro que esta palabra se va a transformar en una contestación en una contestación a muchas interrogantes y a la más íntima oración que tú has estado haciendo en este tiempo porque los hombres y las mujeres que están aquí no son como los egipcios y vosotros sois hombres y mujeres robustos y te vais a dar a luz antes de tiempo hombres y mujeres sabios que seráis adelantados en el nombre poderoso de Jesús tú ponte de pie no, la que está detrás tú el Señor me dice mi favor y mi gracia es la que te ha sostenido durante toda tu vida has pasado muchos procesos difíciles y ha sido mi favor que realmente te ha sostenido puedo ver el número 20 el Señor me dice el número 20 es una marca profética en tu vida 20 de septiembre es un mes en el que realmente tú celebras es el día en el que tú naciste es el día en el que tú naciste el Señor me dice el servicio que tú haces a la casa va a ser recompensado en dos jóvenes en dos jóvenes uno se llama Adrián y el otro se llama Alexander el Señor me dice tus hijos van a colocar una corona de honra en tu cabeza y el Señor me deja ver y el Señor me deja ver tres B's altas una tiene que ver con tu nombre la otra tiene que ver con el body con el cuerpo y el otro tiene que ver y el Señor me dice voy a aumentar tus finanzas en este tiempo el Señor me dice voy a multiplicar tu negocio tú tienes tú tienes la habilidad de poner bonito el cuerpo de la gente el Señor puede ver un lugar y veo una escalera es como una casa pero ahí tú haces arreglos a la gente el Señor me dice yo te he formado con los mejores cirujanos de este país y ese es el tiempo en el que voy a hacer que tu negocio se convierta en una demanda para que porque es un tiempo de recompensa para ti es un tiempo de recompensa para tu casa hallelujah hay una mujer aquí que se llama Carmen Carmen Merejo Carmen Merejo donde estas donde estas Carmen where are you she's right here Akita veo el mes de febrero que es un mes marcado en tu vida de celebración en tu vida de celebración pero también veo el mes de julio está marcado en celebración también en tu casa este es un tiempo en el que Dios viene a traer respuestas a tu vida has estado esperando que Dios respondiera y hay un milagro que ya está y es un milagro que ya está hecho es un tiempo en el que te vas a sentir satisfecho vas a decir todo está bien el bienestar de Dios viene a tu casa para quedarse el Señor me dice yo vengo a ordenarlo todo porque cuando viene orden podemos ampliar la visión y cuando las cosas están ordenadas podemos ver lo que antes no veíamos el Señor trae orden a tu casa y tu visión es ampliada y aumentada hasta ahora tenías una visión micro una visión limitada una visión que no te dejaba ver los cambios que Dios tenía para ti pero tu visión es ampliada y tu visión va a ser una visión macro y vas a empezar a ver el panorama completo en el nombre de Jesús yo declaro que este es el tiempo en el que realmente tu casa viene a orden y en el momento que realmente estamos esperando en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sino que realmente han dado a hijos de propósito en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el versículo 19 dice resulta que las Hebreas no son como las Egipcias sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos cuando la Biblia se refiere a mujeres robustas que significa es que están llenas de valor y de vida otra versión dice que estas mujeres son tan fuertes que no los necesitan para poder alumbrar a sus hijos otra versión dice son tan vigorosas que dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde la palabra de Dios dice que somos mujeres que estamos llenas de vida dice que somos robustas que estamos llenas de vigor y que dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde porque tu mayor valor es ser un hombre y una mujer adelantados por eso puede llegar una situación antes de que los demás lo puedan percibir ese es un don que Dios nos ha dado la mujer puede percibir algo antes de que los demás lo puedan ver ellas ya van adelantadas este es uno de los valores que Dios te ha dado es uno de los valores que Dios te ha dado vivir una vida adelantada cuando tú sabes quien eres cuando tú sabes lo que tienes siempre vas por delante siempre estás en los primeros lugares siempre te conviertes en una demanda siempre te conviertes en una demanda dice que eran tan rápidas que las parteras tenían la asignación de matar a los niños y siempre llegaban tarde y siempre llegaban tarde que te quiero decir que en este tiempo tu enemigo va a llegar tarde en este tiempo tus enemigos van a llegar tarde tus enemigos van a llegar tarde no van a llegar a tiempo no van a llegar a tiempo no van a poder destruir los planes 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 los planes que Dios tiene para tu casa los planes de los diseños que tiene para tu casa no van a poder destruir los planes Dios nos ha hecho más rápidos Dios nos ha hecho más fuertes He's made us stronger than our enemies por eso llegan tarde nada va a poder detener la semilla de tu crecimiento nada va a poder quitarte lo que Dios ha depositado en ti eres más rápida eres más fuerte eres más fuerte que cualquier enfermedad eres más rápida eres más fuerte que cualquier diagnóstico médico eres más rápida eres más rápida eres más fuerte que cualquier decreto de muerte que quieras venir en contra cualquier decreto de muerte o siempre que tú enemigos y antes de ver a tus hijos perdidos y antes de ver a tus hijos perdidos tú verás que te muhhhhh vivir en el altar consagrado tu vida al Señor porque eres más fuerte eres más rápida eres más rápida eres más rápida eres más rápida y eres más rápida para que realmente se va a desatar la cremina en esta noche lajiño de la palabra en la palabra el様 de Jesús Hebre acaba Shallcatana acaba Similarly Yes Milagros Milagros Peña El Señor me dice Que tus manos Son tu herramienta de trabajo Son tu herramienta de trabajo Y Dios me dice Que todo lo que tú bendices a la gente A través de tus manos Que todo lo que tú bendices a la gente a través de tus manos Podrá recompensar en tu casa en este tiempo Puedo ver un nombre Y el nombre que veo es César Es tu hijo El Señor me dice que él nació a finales de septiembre Y Dios me dice que en este tiempo Hay un camino nuevo que está colocando delante de él Esto va a ser una oración contestada Porque es el tiempo En el que tu hijo se viene a apostar A los pies de Cristo Es el tiempo En el que realmente César Va a ser redimido Es el tiempo En el que tu casa va a ser redimida Va a ser redimida Porque el Señor Escuchara en tu acción Y este es el tiempo En el que realmente En el que tu anointing La antoía poderosa de Dios Entra en tu casa Y hay una visitación Que no va a dejar nada igual Y no va a dejar nada igual Número 27 es un número profético para ti Número 27 es un número profético para ti Número 27 de septiembre El Señor me dice 27 de septiembre Es el día que tú naciste Es el día que tú viniste a esta tierra Y Dios me dice Este es un tiempo de desafíos Es el tiempo En el que yo te he metido En nuevos desafíos Puedo ver un manto pastoral Sobre tu vida Hay un manto Para poder abrazar A mucha gente El Señor me dice Es el tiempo En el que voy a potenciar Lo que he colocado en ti Oh racaba Shaka Tara que vacía Es el tiempo Me dice el Señor En el que voy a responder Es el tiempo Me dice el Señor En el que vienen desafíos Y te vas a convertir En una llave para muchos Te tienes que preparar El Señor me dice Arriesgate por lo grande El Señor me dice Arriesgate por lo grande Porque te voy a convertir En la plataforma De recursos de mucha gente ¿Dónde está el pastor Que estaba ayer ahí adentro Que este fuera? El de Guatemala Señor me dice Este año Es un año Donde te he mostrado Mis misericordias Como nunca antes Es el año De la misericordia Para ti Y Dios me dice Que es un tiempo En el que vas a ver Su mano En todo lo que hagas Puedo ver un lugar Veo un lugar Como una nave grande Y puedo ver vigas Pintadas de color blanco Veo una plataforma grande El Señor me dice Palabra en acción Palabra en acción Ese es el nombre De tu ministerio Y Dios me dice Es un tiempo En el que realmente Tu corazón Todavía tiene que ser Consolado Puedo ver un Señor Y el nombre De este Señor Es Leonel El Señor me dice Que este Señor Partió con el Señor En el mes de agosto Y que es un pastor Que tú amabas mucho Era un pastor De tu casa Pero Dios te dice Él está gozando De la presencia De Dios Él está gozando De mi presencia Y es el tiempo En el que yo Voy a traerte Un legado Completamente nuevo En este tiempo Oh Raqaba Shaka Estar aquí vacía El Señor me dice Voy a poner mi mano Sobre tu vida Y cuando ponga Mi mano sobre tu vida Todo es posible Todo es posible El Señor me dice algo Puedo ver un Hay un joven Un joven Que se llama como tú Hay un joven Que se llama como tú Y que nació En el mes de febrero Dios me dice Yo no lo voy a soltar De mi mano Yo no suelto A tu hijo Ronaldo De mi mano Yo no suelto A tu hijo Al primogénito De mi mano Yo lo tengo Hablado de mi mano Y nadie le va a poder Quitar el manto Que realmente no quedado La infia Nadie se la podrá No one can take An inheritance Es el tiempo En el que yo visito Tu casa Es el tiempo Que me lleve En tu casa Get ready Because the arrival Is coming Jesus Dios te va a llenar De vida Dios te va a llenar De vida Porque eres una mujer Robusta Because you're A robusta Porque you made Yourself Tickly He fills you With strength You're a woman With the vessel That is ready Like You're a Sarah That always has Things to give You have the strength Of the ox You have doors To be able to open You have the strength Of the buffalo The one of a warrior Of the understanding The one that makes Rejuvenates you Do you understand Who you are Truly Are you understanding Who you are The word of God There are different people That were important There are books That makes protagonists Just one woman Like the book of Esther Que se tuvo que enfrentar A un decreto That she had To confront Or Ruth Or Ruth In this case Fueron dos Las protagonistas There were two protagonists But in the book of Exodus Not only does it show one woman If not the presence Of women To complete the purpose Of the story It's not just An individual protagonism If not one of gender Mayra Meyo Mayra Meyo Aquí está Oh Jesus El Señor me dice Que eres una Lidia The Lord says You're Lidia Todo lo que tocas Prospera Everything that you touch Prospera You have an anointing Of prospera Upon your life Everything you start Prospera Y puedo ver Que el Señor Va a respaldar negocios En este tiempo Puedo ver Casas que se venden Veo que se venden Casas Pero también veo Que pones a la venta Cosas Y también se venden Hay una unción De José Que realmente Dios determina Para tu vida En este tiempo Tiene que prepararte Te vas a convertir En una mujer De influencia Es una unción De apropiación Que Dios desata Sobre tu vida Te vas a convertir En llave para muchos Y Dios va a usar Esa unción Que ha colocado en ti El Señor Va a aumentar Tus finanzas Te vas a convertir En un granero Que vas a abastecer A mucha gente Y te vas a convertir En una fuerza Donde mucha gente Cambiará Prepárate Porque viene un tiempo De aumento Sobre tu vida Porque el tiempo De aumenta Acá vas a tratar Aquí, Masía Santo Dios El Señor me dice Y hay un campo Y hay un campo Lleno de trigo And before There's a door You've been asking God for new Opportunities There's a door That you've been asking That will truly Reopen The opportunity You're waiting for And the Lord Tells me You need to ask Me for wisdom You need to ask The Holy Spirit For wisdom Because various doors Are coming It means Various offers Will come At the same time Listen very well Just because it's good Doesn't mean it's from God You need to ask The Holy Spirit For wisdom So you can enter Through the correct door And be able to make The correct decision You're in a moment Of making decisions And it's very important That the decision That you make It makes you access That season That God has prepared For you this time This story begins With two midwives With Sifra And Fua They were important women Because they worked With Pharaoh The governor of that time Not anyone can just go Before the president Of any nation Or before the authorities Of a city If not as someone That's truly important But it wasn't just These women That in this book Had a participation Of protagonism There was also Mara Moses' sister That she was hidden Behind some bushes Where her mother Jokabet Put him in the river Jokabet She was giving In the midst Of that river Seeing her son That could truly die But the word says That the son Was returned Later on And not only Was he returned They paid her To take care of him And Pharaoh's daughter Was also there That she went Against the decree That her family Made The book of Exodus Is full of women That were protagonists Women that were truly Before But in this time God is writing A different story An important story In which You're also inside Because you're not the same As all women You're different And that difference That God is giving you Will convert To reference to many That's why you have to let That difference That God is putting you Be used by God In this time Vivian Alonso Vivian Alonso I see the Colombian flag And the Lord tells me The seeds That your generations Echen in esa nación And put in that They plant in that nation It will give back Two brains There's a young Her name is Tefi She has long brown hair And the Lord tells me The 11th of October This young girl Lady She got into a plane To go to Colombia And the Lord Estaba preparando allí Un evento para jóvenes An event for young people Y veo la palabra sinergia Wow And I see the word Energia And the Lord tells me Es el tiempo En el que le voy a entregar Las naciones a estas jóvenes Es el tiempo En el que voy a Endespir a Tefi Y que realmente La voy a llenar De mi Espíritu Santo Y para esta mujer Vivian El Señor me dice Es el tiempo En el que tienes que levantar Una generación de mujeres Inquebrantadas You have to lift up Women that are unbreakable Women that will be strong Women that will be resistant Women that will be resistant In the life of God Wow 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 Jesus Marilu López Marilu López I see the number 8 And it has to do The month of August It's the month that's marked In your life To celebrate To receive To begin But I see you in a bed Crying And I see you crying And I see a woman In that bed Named Carmen And God tells me I've unleashed A mantle of healing Upon your mother Carmen I'm the one that truly Has healed your mother Carmen The Lord says Fear not Because I strengthen her It's not the time Of her depart It's not the one Of her to see That everything I promise you Truly Will come to pass It's the time That God responds To all your prayers And you're going to see Everything that God Is truly doing Through your life In the mighty name of Jesus It's when they left Bondage of Egypt It says that the women Fueron las que recogieron El oro But the one that Picked up the gold When the Red Sea opened And the Egyptians Was followed up It says that the gold Floated up And that gold It reached to the shore And it says that There was the women The ones that picked it up It was the women That got the gold From their enemies When you understand Who you are That you're a woman Full of life That the value That God is giving you One of the characteristics That you have Is that you can Ridicate your enemies The end 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 That 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 the end Will have Are the one That you will receive As St. John Said Everything that was Lost Came upon me I declare In the name Of Jesus Everything that Those reject All the blessings That no one wants They'll come upon Your life I declare That everything That was lost Comes upon you Comes upon your house There's an anointing Of chicken tonight There's properties That will be unleashed There's an anointing Of pine An anointing Of an inheritance Everything that was Going to get lost I prophesize That the law Of this position Now It comes to your life And I can see That there are Legal transits That were detained There are legal transits In this place There are people That had Trámites legal transits That were being held back And I want to tell you That in this moment The favor is unleashed And all those papers Are unleashed There's an anointing That you're gonna Get what belongs to you And anything that has your name The Lord gives it to you Every time there's a weight Of glory There were women That are positioned In a correct place And Sarah was missing So that Abraham's existence Or descendants Could come to be If it wasn't for a wife Or a mother Or a daughter Or a grandmother What truly does the extra That's why God Puts a plan of deliverance He counts with women That are different With women of value Perhaps Some You think you're still in Egypt For what you're going through But today I tell you Egypt is not your place Egypt It means limited That's why I tell you today It's enough That you're in that limited place And that situation Has been conditioned The Lord brings Deliverance to your house To your life He unleashes Increasing your calling Nothing will be able To be contained Get ready Nothing will be able To be hidden In this moment In the name of Jesus I declare And in this moment El Señor empieza A traer liberación Liberación a tus sueños Deliverance to your dreams Everything that was Backed up Thinking that they would never Come to pass I declare Get out of the land And you're going to move forward Into the correct time To the promise That God truly has for you In the mighty name of Jesus 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 Jocelyn Baez Jocelyn Baez Ahí está This is time That you're going to become An object Su mayor objetivo Van a ser tus necesidades Be your needs It's your greater objective Hay un hombre Que se llama Juan There's a man named John El Señor me dice Este hombre tiene gafas Con él comenzó Toda la historia And the whole story Began with him Año 2015 Mes de diciembre 2015 Decembre Tu matri fue abierta Con un niño Que se llama Samuel El Señor me dice Este niño Este joven Tiene un manto De gobierno Tiene un manto De dominio Dios ya ha preparado Su camino Pero el Señor Me dice Me deja ver otro niño Más pequeño Se llama Lucas Y Dios me dice Él tiene debilidad Por los menores Por eso este niño Va a ser usado También de una manera Poderosa Pero el Señor me dice Viene crecimiento A tu familia Viene ensanchamiento A tu familia Todavía hay promesa Que se tiene que cumplir Jorra Acaba Sacata Aquí Vasaya Esta palabra De alumnamiento Viene para tu vida También Así que yo hice El milagro Una vez Lo haré otra vez Y lo haré otra vez Y lo volveré a hacer Porque para mí No hay límites Porque para mí There's no limit The Lord says Y I'm going to show you Porque yo voy a entrar En tu casa Y cuando yo entro En un lugar No hay lugar Para el enemigo Porque mi presencia Lo llena todo Es el tiempo En el que ya no vas A estar detrás Y no longer You'll be behind If not truly You'll be before Es el tiempo En el que todo Lo que has estado viviendo Se va a ordenar La presencia Cuando entra En un lugar Lo cambia todo Y yo veo Como pensamientos Son transformados Te tienes que preparar Porque el amor De Dios Con la cama Shaka, tara, kava, saya La víctima The victim Al Señor también lo ama Al opresor El Señor también lo ama No me hagas elegir 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 Porque es mi hijo Because he's my son Por lo tanto So then Tú puedes ser víctima You can be a victim Pero al opresor También lo amo But I also love The oppressor That's why it's the time En el que voy a traer redención Sobre tu casa Voy a traer redención Sobre tu vida Voy a traer redención Y vas a vivir Los mejores años De tu vida Vas a empezar A sentirte satisfecha Satisfecha Y valorada Satisfecha Y valorada Para ti Yo declaro en el nombre Poderoso de Jesús Que viene un tiempo De restitución Donde todas las palabras Que vinieron a tu padre Y a restarle valor A tu vida Ahora en este momento Son completamente destruidas Y yo declaro Que te conviertes En la princesa del Señor Vas a ser la consentida Del Señor Vas a ser tu palabra En el favor de Dios En tu vida Y en unos días Vas a ver la señal De lo que realmente Dios va a hacer En tu vida Dios es quien determina Quien escoge Dios determines Who he chooses Pero tú eres quien Tienes que determinar Y decidir levantarte Y decide to get up Tenemos muchos ejemplos En la historia del cristianismo En los Estados Unidos 120 años atrás 120 años atrás A revival happened In Topica It was the first time That tongues were spoken And it was through An American woman She was three days Speaking in tongues The Holy Spirit Took her But it truly wasn't Her language Because she was The first woman That spoke of the Holy Spirit Her name was Maria Esther And she moved The Holy Spirit Moved in a mighty way Doing extraordinary Miracles Catherine Kuhlman Who doesn't know her She turned a whole generation About There are many testimonies Of people That are unbelievers That would come To the hotel That she stayed at And just to hear it They would fall In the presence of God In the same hotel Isn't the same God He's given us spiritual mothers But he's also given us A spiritual A natural woman That's why in this time The Lord The Lord wants to bring To light There's something That unites us You say What could that be I don't Perhaps I don't give Words that she does The month of The same month We were both born The same month It's because The best are born In that time The Lord says You're a woman Of influence And he tells me Your heart Also still being Comforted There's a woman Her name was Ada Santana She's a woman That you loved greatly And the Lord tells me That this woman Was used With one of your children Seth Seth And the Lord She tells me That she taught him Many things And established principles In his life She had a very strong Gift with children But I also see A pastoral mantle Upon her And she Departed this year In July She went With the Lord And the Lord Opens a new path For a husband Angel And also for Vivian And for Vanessa And for Vanessa And for another This is her whole family The Lord says Open the new path Of hope for them I could see some words One way One way Un camino One direction One direction One way One way One way One way One way The Lord says This is the name Of your ministry This is the name Of your ministry This young man I can see something else In that same place I see a big man His name is Fernando But before him I can see some letters I can see some letters I can see some letters La L The L Next to the most Influyente de la ciudad I can see him Next to the God And people That are very important And God says I'm going to give him keys That there will be Very important keys For this time So get ready Because the time That's very important Is coming on behalf of God For you and for your ministry The Egyptian women Were different Even to work Because they were Wanted to be served They weren't ones To do the things of home But the Hebrews Said that they were The ones that did All the work And they attended Their houses And then their own From very young In circumstances of life I had to work And I had to get my bread Perhaps you also Had to live that Because behind Each and every one Of us is a story People don't know Our story And there's a powerful Story That God uses To be able to raise us Up in the correct time Working many years And you get home So tired But yet you have to Do the extra mile And you have to Put the washing And taking care Of your husband And taking care Of your children And responsibilities In the church Because you need to Understand That what truly Made these women Strong What made them Robust What filled them Alive Was their work It was their service It was their service They weren't in there And the houses Put in the mirror Paint in the nails Once they woke up They worked Until they slept Working You need to understand That your work Isn't in vain Your things are in vain Through your work And your service Dios te está preparando Dios te está Fortaleciendo Dios te va a llenar De vida And he'll fill you Of life So women Don't lose Your strength Don't lose With your truly strength You need to Continue with your service Tu fuerza está En tu servicio Tienes que seguir Orando Tienes que seguir Cochinando Tienes que seguir Predicando Tienes que seguir Preaching Tienes que seguir 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 Grabando Tienes que seguir Tienes que seguir Tienes que seguir Inventando Tienes que seguir Dibujando Tienes que seguir Drawing Pero tienes que Usar la fuerza Pero tienes que Usar la fuerza Por eso te va a Hacer una mujer Adelantada Te va a Hacer Te va a Hacer Para lo que realmente Se necesita En tu tiempo Y vas a convertir Es la respuesta De muchos Into a many El Señor te va a Dar Y es innovadora Te va a dar Estrategias He'll give you Strategies You know what You know what The problem is Is that we Always try to Use old Strategies But the Strategies Have an Experiment Expiration Date There were Things that Were good Yesterday That are no Longer good Today But yes We keep Trying To keep Using them And we Don't understand That God Wants to do Something completely Different New And we Have to be In the Middle of That intimacy Because in The midst Of that Intimacy Is where we Find the Value Of who We truly Are Here we Understand what We're capable Of That we're Children Of a great God And I can't Step on this Earth Without leaving A profound Mark That is Unrasable What God Truly made me Come to this Earth for What is the Purpose Is that you Allow him To use you Is that you Understand the Value that You have That you Let That rich That he Put aside You That it Come unleashed In this Time That's why You need To Reforce Your Service Never Never Complain of Your Work Don't Complain When you're The last One To lie Down In the First One Getting Up Because our Difference Is Doing it Joyfully That you Don't Do it Out of Obligation Not Because of Responsibility It's not Because you're Grateful For what God is in your life You do it because you serve a God That fills you with strength Because you serve a God That fills you with life And when you do your job You get tired It's because you're complaining Because the word complain Al revés Significa Jaque Y te acaba matando That's why Less complaining And more tansy More worship Because their woman Is where you're truly strong Porque cuando tu actitud Es diferente Attitude Attitude is different Cuando tu usas tu diferencia When you use your difference No importa lo que realmente Este pasado Doesn't matter what's truly going on Lo que Dios hace contigo What God does with you Es poderoso Is powerful Pastor Puedo ver una palabra I can see a word La palabra que veo es Ilimitado And the word is unlimited Ilimitado Unlimited Unlimited And God tells me Nunca he puesto un límite I never put a limit Para todo Lo que me has pedido Anything that you've asked me Y tampoco he puesto un límite Nor have I put a limit Para todo lo que has creído For everything you've believed Dios me dice Que el mes de agosto Es una señal profética En tu vida Es a prophetic sign In your life Por el mes de agosto Go through the month of August Y celebras 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 la vida Celebrate life Y receives regalos Y receives felicitaciones Y congratulations Es un mes Es un mes Para que tú lo tomes proféticamente Para poder iniciar proyectos El Señor me dice Que dentro de unos días Vas a estar en Atlanta Y Dios me dice Que es un tiempo En el que vas a aperturar Cosas nuevas Y Dios me dice Vienen nuevas conexiones Y nuevas conexiones Que llegan a tu vida Porque he tenido que alejar otras He tenido que alejarte De conexiones Porque tengo preparadas nuevas Porque he decidido Que en este tiempo Es un tiempo de crecimiento Es a time of growth Te vas a ir a Atlanta Pero dentro de muy pocos días Pero en muy pocos días ¿Qué días estamos? ¿Qué días es hoy? El 14 El 14 El 23 El 23 El 23 Vas a estar allí Vas a pisar esa tierra Y vas a establecer Algo completamente nuevo Recuerda lo que yo siempre te dije No hay límite para ti No hay límite para ti Todo lo que tú abras Será ilimitado Puedo ver Si hay un ensanchamiento ministerial El Señor me dice No va a ser lo último Sino que va a ser lo primero Y de ahí Van a salir nuevas plataformas Prepárate Porque viene un tiempo de aumento Voy a empezar a aumentar Voy a empezar a aumentar Voy a empezar a aumentar Y voy a empezar a aumentar Voy a empezar a add Voy a empezar a aumentar Toda las semillas Que tú has estado plantando Porque toda la semilla de iniquidad para poder reprender a demonios esa autoridad que te he dado los infiernos lo saben pero no habrá límite recuerda no habrá límite recuerda, unlimit ask me what you want and I'm going to give it to you stand to your feet stand to your feet where you are right where you are there was a woman que fue al médico con su marido que no se encontraba muy bien y el médico le dice su marido se va a morir y estaba sentado los dos con el médico y le dice el doctor puede hablar un momentito con usted a solas que su marido salga para afuera y entonces el médico le dice el diagnóstico es muy grave el diagnóstico de su esposo es de muerte y no va a cambiar and it will not change pero lo que sí puede cambiar but what yes can change es la manera en cómo va a morir is how he's going to die a lo mejor le podemos alargar un poco la vida perhaps we can give him a little more life como le podemos alargar la vida doctor how doctor todo lo que tienes que hacer all you have to do es atenderlo como un rey de día de tarde y de noche attend him as a king day a morning noon and night have to give him a lot of love take away all stress give him a massage in his feet do everything that he desires if he wants to watch football they let him just leave him alone don't burden him with problems you just need to take care of him and love him and his life will be prolonged the woman said thank you very much doctor she went outside and I told the husband what did the doctor tell you you're going to die very soon but you're different right there's a difference right that God has placed inside of you there's a difference that will not create indifference if not it will put a reference to many I declare the extra the difference that God has placed in you will be exposed in a scene this time because when the presence of God reaches a place there's no more space for anything else the devil doesn't fit there or any of his hosts when the presence of God reaches a place the presence of God fills it all and there's no place for anything else so I tell you get into the presence of God but get in such a way that you leave no void you leave no space for anything else it's the time in which you need to let go of your enemy you need to understand where your value is your worth is in your intimacy in a place where only he fits where your problems don't fit where your failures don't fit where your sadness doesn't fit where your bitterness doesn't fit where your poverty doesn't fit it's a place where he fills it all that's why today you need to lift up your hand and you need to start to let go of your enemy in the mighty name of Jesus you need to begin to open your mouth and start to unleash your enemy you have the power to unleash your enemies that everything that truly that belongs to you this is the time in which all the papers have your name they'll come to your hand and God will accelerate every cap that was between you and what God had for you right now the Lord draws near at this moment to the fulfillment of what God has promised you it's the time of let go of your enemy and you start to enjoy everything that God has for you I declare that your station will change and we heard your attitude will change and you're going to be full of joy and you're going to be a man and a woman that will be strong a man and a woman that will be full of life a man and a woman full of joy I declare that we open to prophetic dimensions that are much more profound that you'll start to understand that what others in this time can't underperceive I declare that God has put in you a different spirit as happened to Daniel and so different spirit it's going to make you be a person of reference but you have to call the doors but just the principle where you can find because I declare that this is a time of beginning it's a time where the costs of the gods are to march I declare to remember the values the principles that God put in you and they're unnegotiable with the devil you don't make negotiations you fight with him with the enemy you fight this is the time and in this moment the Holy Spirit put your hand on your eyes oh my God Jesus there are people in this place that are identifying the moment the moment in which began a season of disaster in their life in this moment I declare that you have the authority to rip from root all of that they want to bring destruction to your house you start to see with clarity and with precision what is truly blocked so the purpose of God can't come to pass in your life in what moment your children they lost the worth of who they truly are in this moment you have the answer in what moment your marriage lost its value in what moment a door was open in a separation a division of thoughts Jesus